Mejor que no hablen de mujeres que a sus mujeres, yo ya la di, ah Mejor que no tiren por redes y cuando nos vemos no seas así, ah Tengo hijos en b****, ni lo conozco y hablan mal de mí, ah Todos son una escoria, quise ayudarme pero me arrepentí, ah No aguanto la hipocresía, todas unas vendí, ah Hablan del bando sin ser bandido, ellos son una bandida Yo no lo canto si no lo vivo, primo yo voy a la mía ¿Qué vas a hacer si te ponen a prueba tu rambo de fantasía? Primo no te miento, ellos lo saben que vamos de frente Solo eran ocho personas, los otros cincuenta y seguimos con dientes Los hijos salen corriendo, somos valientes pero no inconscientes Eran nosotros diez veces pero hasta con esas salieron calientes Yo voy pa' su barrio, camino normal, ellos en mi barrio no pueden ni estar Ninguno se opuso y se hace un criminal, ah Son negros pintados, mi negro animal, mi dreary son locos, hago mental Si se pone serio van a acabar mal, ah Y yo no lo entiendo, hacen números y luego se crecen Yo llevo más de cuatro años estudiando el juego ya desde los trece A mí me suda la polla, es punto y final antes de que esto empiece Si pillo tu cara en el suelo la piso así que mejor no te tropieces Mejor que no falle porque si te pillo juro no fallo Y yo no quiero ser un driller, quiero hacer dinero, trabajo y me callo Yo no te hablo de la calle, no soy bandolero pero soy extraño Vengo de familia humilde, no vamos de canteres, vida de barrio Siempre que sale un tema la cuenta de banco se pone a sumar Siempre que sale un tema ella me llama y la pongo El norte da pena, ahora cantan todos y suenan igual Pero que nadie olvide que yo a todos los puse a cantar No aguanto la hipocresía, todas unas vendías Hablan del bando sin ser bandido, ellos son una bandía Yo no lo canto si no lo vivo, primo yo voy a la mía ¿Qué vas a hacer si te ponen a prueba tu rambo de fantasía? Yo soy tu papá Y me caes en la casa Oh, 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 oh Gracias.